Yo tengo una condición que se llama ginecomastía, que para la gente que no sepa qué es, próximamente voy a hablar de eso con otras personas, es básicamente parte de un cambio hormonal en el proceso de crecimiento de una persona, de la adolescencia a la adultez, que dependiendo de tu índice de grasa corporal, muchas veces a la hora del cambio estermonal, tu glándula mamaria adquiere grasa, entonces esto se perpetúa con el tiempo y ya no hay manera de deslindar la grasa de tu glándula mamaria, entonces lo que hace es que pues tus personas se ven extraños, hay gente que yo la verdad admiro que le vale madre esto, al igual que te he comentado ahorita de la gente que significa como trans que tiene pene, y que dice, oye, pues me vale madre, o sea, yo lo veo pero no podría hacerlo, ¿sabes? Pero no sé si es porque hay una falta de amor propio conmigo, aceptación de mi cuerpo, o si es porque, como te he comentado ahorita, hay cosas que yo he pasado por mi vida, que he visto, que he experimentado, que me hacen sentir un rechazo hacia esa parte de mi cuerpo. Es que puedes tener amor propio y no querer mostrar eso que tienes diferente, ponte tú. Pero ¿qué sería el amor propio entonces? O sea, ¿cómo definirías el amor propio tú? El amor propio es... Es que yo entiendo amor propio como el... Aceptación. Aceptación totalmente. Aceptación totalmente. O sea, amarte realmente, ser pleno contigo y serte honesto y decir, oye... Entonces me estás diciendo que yo no tenía amor propio. No, te estoy preguntando. Fíjate que yo creo que el amor propio parte de... Aceptarte. Pero también está complicado, por ejemplo, en tu situación, en mi situación. Que yo también me limito muchas veces, o sea... Eso. Parte de la plática que tengo aquí estructurada la base en mí. Ok. O sea, no tanto en ti, pero sí tratando de... Es que nos limitamos. Tiene que ver qué tantos... No es que no nos amemos. No es que no nos amemos. Es que... Nos amamos, pero tenemos que ocultar una parte. ¿Pero por qué tendríamos que ocultar una parte sin realmente... Porque no nos sentimos bien con esa parte. Yo no me sentía a gusto con esa parte. ¿Pero por qué? Porque no me identificaba con eso. Porque no sentía que era mío. Sentía que no me pertenecía. Sí. Entonces yo me amaba y me veía ser hermosa. Pero me daba conflicto tener esa parte. O sea, llegó un punto en que no... O sea, realmente tú ignorabas. ¿O sentías que no era parte de ti y no lo... No lo visualizabas como algo negativo? Porque simplemente ya... Sentías que ya no existía para ti. ¿O cómo era el vivir? Porque, o sea, yo te digo y yo me veo todos los días. Pues es como que... No, yo me veía todos los días. O sea, evidentemente está ahí y no puedo evitarlo. Yo me veía todos los días, pero ya era como un... Pues aquí está. Pues es que sí, o sea, no. Ni modo que... No hay menos. Pero ¿por qué llegamos a ese punto de no sentirnos identificados con eso? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Es una pregunta personal, pues. ¿Por qué yo siento que no me pertenece a eso? ¿Y por qué tú sientes que no te pertenece a eso? Es curioso. A mí no me pertenece... A mí no me pertenecía a eso porque no me sentía... No me sentía... Hombre. No me sentía con el género masculino. Afín. Por eso no me pertenecía. Por eso decía que a mí no me pertenecía. Y a ti no te... A tú sientes... Eh... No sé... Yo siento una duda, Abel. ¿Por qué no siento que...? ¿Por qué tengo que sentir eso, sabes? Pues porque no estás cómodo. No estás cómodo con eso. ¿Por qué no estoy cómodo si es quién soy? O sea, es mi cuerpo físico. Pues sí, pero no estás cómodo y se vale y es válido. Oye, no me siento cómoda con mis kilitos. Pues una lipo. Oye, no me siento cómoda con mi nariz. Es pues óperate la nariz. O sea, ¿por qué es el conflicto? No debería haber conflicto. Pero ¿por qué tendría que cambiarlo si es mi cuerpo? Porque si tú quieres cambiarlo, ¿puedes cambiar? Pero ¿de dónde nace la necesidad de yo cambiarlo? De sentirte seguro. Imagínate la seguridad que te va a dar si te operas esa parte. O si... Pero esa seguridad no podría ganármela sin hacerlo. Pues quítate la playera. Mira el programa. O sea, sí comprendo y sí tengo visualizado en su momento hacerme la operación. Claro. Hay gente... De hecho, hablando de la ginecomastía o ginecomastía, no sé cómo se le diga. Al parecer tiene nombres. ¿Cómo se dice rinoplastía? ¿Rinoplastía o rinoplastía? Rinoplastía. Pues probablemente se diga ginecomastía. Este... ¿Va a ginecomastía? La gente que va... Me están llamando a cada rato. No sé por qué me entran llamadas de la nada. La gente que va al gimnasio y que se mete cosas. Chocho. Chocho. Se cicla. Sí, se mete hormonas para poder aumentar su masa muscular. Muchas veces son gente que hace físico-culturismo. También tienden a padecer de este tipo de... Ok. De anomalía corporal. Digo, en ese caso se entiende, pues. Porque es como que estás alterando tu cuerpo y tú sabes qué resultados pueden tener. Y tú vas a saber qué... O sea, eso va afectando que tú literalmente vives de tu cuerpo. Y lo estás haciendo porque quieres llegar a un resultado. Claro. Que tienes que pasar por ese proceso. No, probablemente. No tienes que. O sea, es dependiendo del cuerpo. Pero tú eres consciente de las consecuencias que puede tener eso en tu cuerpo. Ya cada quien elige qué meterse y qué no. Claro. Pero alguien que literalmente... O sea, no... No lo hizo de esa manera. No fue una conciencia de que, ok, a lo mejor esto me va a joder. Yo creo que para hacerlo tienes que tener el conocimiento de qué puede pasar. No, sí. Pero alguien que no, por ejemplo yo. O sea, que yo estoy consciente de que era una persona con sobrepeso. Sí. Que era mi culpa. Probablemente no. No, probablemente la culpa de mis papás es que me hagan dinero para comprar todos mis chichillos. Ajá. O sea, ¿qué culpa tengo yo? No tengo ninguna culpa. Pero porque me siento incómodo con lo que soy. Porque, o sea, nace de una falta de amor propio. Esa seguridad realmente se puede construir o... Yo digo que es muy diferente el amor propio y la seguridad. Puede ser que tú tengas falta de seguridad. Pero tu amor propio está. ¿Cómo sabes? Porque te ves. Ok. Te ves, cómo te relacionas. Yo siento que va más por el lado de la seguridad que del amor propio. Si no tuvieras amor propio no estuvieras haciendo esto. Entonces, ¿cómo definirías el amor propio? O sea, porque yo tengo mi definición. Ay, que es muy difícil. El amor propio. Claro, o sea, estamos hablando de cosas. Tangibilizar todo lo que estamos platicando es bastante complicado. O sea, yo sé que este programa... ¿Y cómo llegamos a este punto? Estamos hablando del video. Es que es todo parte de ahí. Todo parte de ahí, Bárbara. Todo parte de comprender quiénes somos... Ajá. ...y por qué actuamos como actuamos. Sí. Amor propio, no te... No te vayas. Es que amor propio... Es que no sé cómo explicarlo. Busca la definición y vamos a hacer la interpretación. ¿Qué dice amor propio en internet? A ver. Qué bárbaro. Qué interesante esta dinámica. Que ojalá no me hayan cancelado hasta este punto del video. Espero que algún clip no salga muy aislado. Porque muchas veces las ideas aisladas suelen tener direcciones o reacciones distintas a la idea completa. Que sería el episodio completo. Ok. Ahí les va. ¿Qué dice amor propio? Amor propio. Consideración y estima que una persona siente por ella misma y por la cual espera ser considerado y estimado por los demás. Ok. Te fijas. Ok. Y seguridad personal. Va de la autoestima. ¿Cómo podrías buscar la parte de seguridad en ti misma? Seguridad. Seguridad personal. Seguridad es plantarte, saber lo que tienes, saber lo que puedes hacer. Eso es seguridad. Lo busco. No, pues no. No creo que haya un resultado tan preciso a lo que estamos abordando para buscar seguridad. Pero es curioso como en ciertos aspectos uno sí se siente más seguro. Por ejemplo, te voy a preguntar en el escenario, ¿tú realmente sentías que había una vagina o un pene o que había una bárbara? O sea, en el escenario, ¿tú cómo lo vives? Te digo el escenario porque yo también, pues cuando me ha tocado presentarme, yo siento que no soy nada, ¿sabes? Simplemente soy lo que sale, soy algo. En el escenario, era una mujer segura, consciente de lo que tenía, de lo que no tenía. Sí. Y lo que podía pasar en el escenario. ¿Sí me explico? Segura al 100% no. ¿Por el tema del baile? Por el tema de tener eso ahí. Ajá. Ok. Pero me sentía capaz de hacerlo. Me sentía segura. No al 100%, pero me sentía segura. O sea, tú cuando estás en el escenario sentías que tenías que estar preocupada por lo que sucedía ahí abajo. Preocupada. Ajá. Más que nada preocupada. Lo cual tiene completamente sentido. Ajá. Y yo no siento una preocupación en el escenario corporalmente. Entonces... Me da mucho gusto. Sí hay... Sí hay diferen... Bueno, sí, pero... O sea, el hecho de poder utilizar un vestuario que me ayude a ocultar, pues ya me hace el paro, ¿no? Pero si me pidieran hacer ciertas cosas, pues no podría. O sea, sinceramente no podría porque no... Sí, claro. No lo puedo. Y la verdad es impactante ver contenido de personas que lo hacen a pesar de esta anomalía corporal. Porque es como... Güey, quisiera ser tú, pero no. No lo puedo ser tú, no puedo ser tú porque yo no me siento cómodo con esto. Pero ¿por qué no me siento cómodo con esto? O sea, el preguntarte el de dónde nace todo lo que piensas es abrirte un panorama y es abrir más preguntas que van a desencadenar cosas que a lo mejor no te van a gustar. Así es. Y yo estoy seguro que si viviéramos en un mundo utópico, probablemente yo ni siquiera me preocuparía por tener esto. Así es. Así es.